Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba 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 Vamos a enviar este número especial para toda la nueva era El número, el tema El famoso Morales En especial para El imparable Morales Toda la nueva Toda la nueva Dice el caballo La Cámara Chambira La Cámara Chambira Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Los va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabasura Muévete negra Muévete negra Que estoy en la cultura Porque bailando Cuánto te quieras Por esa gracia Para toda la nueva era Para toda la nueva era Venga Retumbar Perrón En el que está como empieza Dice Pancho Martínez La Cámara Chambira Ya puede pasar Ya puede pasar Lista Llega Llega Hoy festejando Porque ella empezó a bailar Esa es la reina cubana Los va a hacer hasta sudar Ese niñote Este ritmo con la pura sabasura Es 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 El maldito niñote Rina hacia luna Por esa gracia Con nuestros canderas Ternuda Apisaco Tlaxcala Venga Pachacar L. Ortega Ata para Ese pepa Baila como guana Papapito El ritmo que suscita Por Todo en pataro Baila como chapa o Chapa o Chapa o Chapa o Chapa o Y sonido maliqui Toda la maliqui malía Tienes que mover igual que guana Baila como guana El imparable varales Tiendo buena la puana Esa es la chen Toda la nueva era Baila como guana Siempre Con la nueva era Siempre Con un chapa o Bien perro Chapa Una mas Venga para Celenda luna Imparable Y la nueva era Siempre con el grito de guerra Toda la nueva era Quiere tu mamá perro Quiere tu mamá perro El 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 Cha 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 ¡Chao! långa Champa 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 En Esa moneta es humana, pega para el Dani, pega para el Dani Toda la novena, con la pura sabrosura, muévete negra que estucescan de la pura Porque bailando peregrina donde quiera, por esa gracia siempre chava, siempre chava, siempre chava Y la trompetita Si yo le pido su perdón, a la peregrinita su bendición Esta noche lo mejor, con el ritmo, con el sur de mi Dios, con el pano, todo pelos de puro corazón Hasta que se los lleve en el barca, la peregrinpazo, venga, peregrinpazo, venga, chuchan Y hago con el feo, viene un bócho, a mi chucho, que es el ritmo, si es el ritmo Siempre viene el bácho, viene un bácho, viene un bácho, viene un cabrón, venga, chuchan Y como goza el famoso Dani Allá en Roque Todo para sonido malenquí Toda su malenquimania Escocho Chacal Reina Pepa Leo Ortega Andy Luna Guerra Venga para la tal Selena Pérez La normita Pura malenquí manía Pura malenquí manía Porque ya empezó Pura malenquí manía esa noche Los va a ser hasta Baila este ritmo con la pura sabana Sonido pánico Sonido pánico Porque bailando Pérez reina donde quiera Por esa gracia Sonido roya 98 Venga para el Dani Venga 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 Para el Dani Todo lo ché Baila como Juana la Cubana Y para vos Se siente esa voz A la nueva era Buena 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 Paso pa' delante Paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo Se tiene que mover igual que Juana Baila como Juana Venga Para los pasos Baila la Cubana Quedo hasta las seis de la mañana Baila la Guardia La Guardia ¿Venga? 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 Imparables Morales Lo cae para Champera Esta noche grabando el evento De guerra Chamba, 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 Oh Venga para la regamita de TV Siempre Chamba, Oh, siempre Chamba, Oh, siempre Chamba, Oh, Chamba, Oh, siempre Chamba, Oh, Chamba, Oh Siempre con la nevera Pa' los cuilos, la paso bien perrón Chamba, Oh Buena Juana Porque ya no, Chamba, Oh, siempre nos reportamos Venga pa' Leo Ortega, Venga Chacal, Pepa, Sandy, Luna Baila este ritmo, ocho Somos una, el tal no entendí Venga pa' la reina, una, a Pachurro Elena Pérez, esa enormita Toda la malintimanía, de puro corazón Pura malintimanía, hasta que se lo lleve la calaca Chamba, 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 Oh Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba, 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 Oh Ok Vamos a seguir Venga pa' Leo